¿Pues por qué? Por su forma de ser de líder ¿Era yo también nominado? Yo creo que sí Si no estás suscrito, que te ves cuando para suscribirte Y es que aquí Sergio Mayer Piensa que será nominado También, y Poncho lo dice Abiertamente que quizás es por su forma De ser de líder Como de llevar la batuta Porque hemos visto de que Quien es uno de los que más ha comentado Dentro de la casa y opinado Es Sergio Mayer junto con Poncho Y bueno pues ahí Poncho le dice Para que estés preparado Y hasta ahorita no sabemos Porque quien sabe Poncho le está diciendo Prepárate porque vas a ser nominado Y Poncho sea uno de los primeros que nomine a Sergio Mayer Hasta ahorita no sabemos Cómo va a ir la cosa Hasta hoy vamos a ver la primera nominación Vamos a ver cómo se inclina la balanza Porque muchos siempre nominan Al mismo consecutivamente Semana tras semana Yo no creo ¿Tú no crees? No, en el otro cuarto Lo han de estar Y bueno aquí ya empezamos Con lo de el otro cuarto Otra vez lo de los famositos Cuarto cielo Cuarto infierno Los del cuarto infierno No se mezclan con los del cielo Y los del cielo No se mezclan con los del infierno Ya empiezan como a armar estrategias Otra vez con grupitos de cuartos Que a veces caen mal ¿Pero por qué? ¿Tuviste pique directo con él? No ¿No? ¿Con quién ha tenido pique directo? Sergio Mayer Déjenoslo saber acá abajito En los comentarios ¿Pues por qué? No, pero por su forma de ser De líder Y es aquí donde también dice No ha tenido piques No ha tenido roces Pero su forma de ser Pero recordemos que Sergio Mayer También dijo Ustedes no son mis amigos Yo no vengo a ser amigos Si quieres ser mi amigo Seámoslo afuera Entonces pues Él mismo generó el pique Contra todos De tocar temas Y debatir Y ese pedo Tocar temas Y debatirlos No es Sinónimo De nominarte Pero pues a veces En esa casa Todo puede pasar Mucha gente Que no le gusta Bueno Aunque han sido Temas de debate No temas de confrontación Y bueno Pues sí Temas de debate De confrontación Lo que sea Pero a veces Cuando hablas mucho Luego tienes miedo De que te nominen Porque estás en el ojo Del huracán Pero así es la vida Y eso está interesante Para el contenido Y yo creo que Farcá También tiene un carácter Así que Déjenme saber Qué opinan ustedes En los comentarios Porque también habló De Ferca Ya tenemos el video Así que puedes ir a verlo Acá en nuestro canal De YouTube También sígueme En Instagram Como Guse 22 Oficial Y en Facebook También como Guse 22 Oficial No te pierdas de nada Apóyame Y apóyanos Para llegar Más lejos Junto con ustedes Nos vemos en un próximo video Hasta pronto